Panamí Loca, 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 comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más ni niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amaran Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sé que antes hasta aquí millas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Dos palomas al viento, libres se echaron a volar Y es que el mundo es pequeño para su libertad Tu corazón y el mío, también unidos así está Y juntos volaremos hacia la inmensidad Mi corazón, junto a tu corazón Como palomas al viento, volando en libertad Mi corazón, junto a tu corazón Unidos para siempre, toda la eternidad Unidos para siempre, toda la eternidad Unidos para siempre, por nuestra libertad Unidos para siempre, por nuestra libertad Tanto y dando tanto amor, sentimiento de felicidad Mi corazón, junto a tu corazón Sí, sí Como palomas al viento, toda la eternidad Mi corazón, tus sentimientos, una ilusión Quiero tenerte siempre a mi lado Vivir contigo como un loco enamorado Panamí 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 Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. El Panamix Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias y mi nombre, tu manantial? ¿Por dónde emana? ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, verano ardiente, invierno frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. Radio Panamericana está presentando el Panamix Que me llame insaciable, solo dice la verdad Porque mi alma, vanidosa, jamás se cansa de amar Que me llame apasionado, solo dice la verdad Que estoy sufriendo cada instante, cuando estoy enamorado Insaciable compañero, insaciable en el amor No ha nacido quien me quite la locura de entregar a otra piel Quítalo, insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede arrabajarme del derecho de entregarme Insaciable, como soy No lo olvides mami Como soy Es el Panamix Insaciable compañero Insaciable en el amor Es que no resisto la tentación de amar Cuando se presenta la oportunidad Insaciable compañero Insaciable en el amor Haciendo juegos prohibidos Así el amor yo me lo digo Insaciable compañero Insaciable en el amor O así fuera un botán en erupción Así doy toda mi pasión Panamix 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 En Radio Panamericana Escuchas el Panamix Agilipu 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 Ag De ti no me olvidaría, porque tú eres reina y reina de la vida mía Porque tú eres reina, reina y reina de la vida mía Achilipu, apu, apu, achilipu, apu, achilipu, apu, apu Panamí, 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 panamí Oye chiqui, estamos en el 2010 Patinaba Panamí ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será que los amores prohibidos no se enloquecen tan fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos divos? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, si es la verdad? Uno toca el cielo, mientras se está pegando No nos importa Si tenemos sueño Solo en tu boca Yo quiero acabar Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Sé que duermos con él Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Tengo mil defectos Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Y con sentimiento Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y aunque yo, 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 yo renunciaría a todo Si algún día me quisiera Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser Que en el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado Otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Solo soy un hombre así Enamorado de ti Oye Y esta vez César Vela y Orqueta Siempre con sabrosura Y esta vez Con sentimiento Solo soy un hombre enamorado de ti Solo soy un hombre así Enamorado de ti Panamí 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 Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Voy a ver a una santera Voy a buscar un buen brujero Ayer vos de la cartera ¡Calla! Perdí los espuelos Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que una espiritista Me mandó un baño de planta Con cajón de mano Santalari Y botas de agua bendita Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de la casa Con el día revitado ¿Dónde va a pasarle pasajito? Aunque ve el vago al lado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Panamí 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 Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Anda, camina Camina un más pecado Anda, camina No seas descarado Nadie te puede mirar Porque tú estás bien salado Anda, camina Camina un más pecado Anda, camina No seas descarado Panamí 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 Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Esa jeva que ni viene Que le gusta el vacilón Se pasa de baile en baile Guarachando en el salón Y cuando menos te lo piensas Acerca y te dice Panamí Panamí Dame jamón Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Ten cuidado con esa chica Que como esa hay un montón Que la invitas a comer Una sopa de pichón Cuando llega al sitio Se acerca y te dice Papito Dame jamón Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Dale jamón a la jeva Escomelona Escomelona Dale jamón a la jeva 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 Radio Panamericana está presentando El Panamix Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidito dije nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas En tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que en bastante soporte Acabes la locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí Durando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás ¿Qué es el Panamix? No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión O exprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti desesperado Ya no soporto este castigo Que me has dado Vuelve a mí Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti Vuelve a mi lado El Panamix Recordando tu querer Y pensando llorar Mira que yo tengo fe Que tú nunca me olvidabas Mira que yo tengo fe Que tú nunca me olvidabas Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Tú no tienes Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Panamí Mátala, 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 mátala Esa chiquita no tiene, no tiene, no tiene ni perdón Mátala, mátala, mátala Porque ella jugó conmigo y con qué más sabe deón Mátala, mátala, mátala Ya no te quiero ni ver y ya no te quiero ni hablar Tú para mí ya estás puesta Mátala, mátala, mátala Mátala, 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 mátala ya por favor Mátala, mátala, mátala Tú la pagarás mala mujer algún día Y ya tú sabes mami Y llegó La resistencia salsera del callao Saperoco, Saperoco Es el Panamix Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado En Radio Panamericana Escuchas el Panamix Que tú me tiene arrebatado Que tú me tienes temblado de noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste mujería Bruja, brujita Tú me hiciste mujería ¡Brujita! 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 No sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste mujería Que me va por aquí Se sube por allá Sí Tú me hiciste mujería Y vuelve Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería ¡Ajá! Tú me hiciste brujería Echase no sé qué en la comida Y hablando de comidas Ahora tenemos Chosa Náutica Para los amigos del volante Los doce primeros que lleguen Doce primeros que enciendan sus luces En Barranco Estamos en Quirón San Ambrosio Cuadra 4 con Jorge Chávez Quirón San Ambrosio Cuadra 4 con Jorge Chávez En Barranco Chosa Náutica Los doce primeros que lleguen Ganan con Panamericana ¡Qué bien! Ambiente casi de viernes, ¿no? Porque mañana es feriado Martes 29 ¡Brujita! ¡Tiempo Panamericana! Doce amigos del volante En Giron San Ambrosio Cuadra 4 con Jorge Chávez En Barranco